¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a Azucan a Juegos Adictos Vamos a traer el episodio número 41 de The Allers Life 12 Pues bueno chicos, ya tenía rato que no jugaba este jueguito Que está bastante entretenido, tenía rato que no abría mi tienda Ya estaba llena de polvo y telarañas, pero bueno, afortunadamente ya estamos aquí Vamos a ver qué tal nos va Y pues bueno, tenemos 74 millones Y recuerden, recuerden que esta partida La estamos jugando siendo unas personas honradas, 100% honradas Y pues bueno, ya llevamos un buen rato, un buen de episodios Que tenemos lo que es la tiendita Y pues bueno, llegamos con un cliente vendedor ¡Hola tú! Mi nombre es Kiao Paul Yo me he prestado un artículo único, dale un vistazo y dime qué lo quieres No estoy interesado, más tarde veamos Bueno, ya tiene ratillo que no juego este juegazo Y por ahorita ando medio, medio, ¿cómo se llama? Como medio tontolón, ¿no? Vamos a recordar un poquito bien de qué va el juego Recuerden que nosotros tenemos que estar vendiendo En la casa de subasta Tenemos ya un montón de artículos que podemos poner a la venta En este caso nos están vendiendo Y pues nos están vendiendo un carrón de colección de renacimiento Creado en 1497 Conectado a la expansión de la doctrina de asesinos Es épico, muy raro Y es 215 mil Es que si es un billete, ¿eh? No sé si gastarme uno de estos Bueno, confiaré en ti, amiguita A ver, hagamos un trato Es de 200 y cacho mil Ok, 215 mil Estimación Le voy a dar 140 mil No creo que vaya a querer Pero vamos a ver No dices en serio ni de broma Yo digo 295 mil No, amiga Ya tenemos un problema ahí 170 mil 275 No, no Me quiere robar la amiguita Me lo estaba vendiendo mucho más caro que la estimación A ver, ¿qué hay? Me llamo José Stevens Acabo de ver ese artículo que está ahí Prepárate para pelear por esto A ver, este amiguito Ok Es de los que se desespera Impaciente Clientes impacientes Este es de los clientes que se desespera Este es como se llama De los que son bastante inteligentes Y conocen bien su producto Estos son los de tacaños Avaricia A huevo Y estos son los coleccionistas Ok, estoy tratando de medio acordarme O sea que este vato es Es inteligente regular Casi la mitad de la inteligencia Pero es de los que se desespera A ver Veamos ¿Qué quieres? ¿Qué quieres comprarme? Yo pagué 194 mil Y estimaciones de 155 De 255 mil A ver Hagamos un trato Quiero que me pagues ¿A cuánto lo venderé chavos? Este es legendario Muy bueno Dame 400 Vamos a empezar Haciendo cabrones 310 mil No está mal Yo digo 330 mil Poquito más Bueno Trato Perfecto chicos Sacamos 135 mil de ganancia Hola me llamo Federico Besos Heredé un artículo único Necesito un préstamo Para empeñar Ok A ver este amiguito Bastante tacaño Valió verga el asunto Y veamos Que me quiere Empeñar Épico Bueno Vamos a hacer una estimación Tu experto Le echó un vistazo Rápido al artículo Y dice que Él está bastante seguro De que el valor Es de 75 mil Y su valor estimado Era de Ajá Él no cree Que sea falso Me gusta No es falso Pero es que Es un artículo En que condiciones está Es artículo bueno Bien Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Épico Bueno Te voy a dar amigo 50 mil Déjame pensar Ok Perfecto Y pues bueno A ver Hola Soy Claude Barger Acabo de enamorarme De ese artículo Que está ahí Tengo efectivo A ver Esta amiguita Es bastante inteligente Sabe lo que quiere Y es coleccionista Supuestamente Los coleccionistas Les podemos sacar Un buen billete Quiere épico Bueno Pagado 299 Yo pagué 299 Por él Y es bueno Hagamos un trato Amiguita 400 mil Eres coleccionista La verdad es que Luego los coleccionistas A ver Escucha Yo diría No A ver Hola tú Me puedes decir Durak Eh Doruk McCartey Conservé algo En mis bolsillos Por muchos años Tú me bañarás Con dinero Ok Vamos a ver amigo Figura de acción Del astro Astro Soldado De Wargabel 40 Millones Creado 40 que Creado En 2002 40M Creado En 2002 Pertenece A tu abuelo Rareza Épico Condición Buena Y Estimado 73 mil Es que es bueno 73 mil Hagamos un trato Ahora 64 mil Me está pidiendo 64 mil Te doy 50 mil 58 mil 55 mil Bien A ver A ver Que hay Me llama Katy Miras Mirales Estaba dando una vuelta Acabo de ver esa joya de ahí Que dices Bastante sonsal amiguita Muy tacaña Y coleccionista Joder A ver Figura de acción Legendaria Muy buena A ver Hagamos un trato Amiguita Me quiere dar 475 mil Pero El estimado Es de 500 mil Yo no pido Menos de 650 mil 650 mil Amiguita A ver No Que tal 510 mil Solo son 10 mil Más de lo Esquimado No llegaremos A ningún lado Amiguita Hola Me llamo Miles Torre Guiyani Acabo de enamorarme De esa joya de ahí Déjamelo Me pondré muy triste Este amiguito Tiene un lingote Es bastante inteligente No es tan tacaños Más o menos Y Coleccionista Y tiene un lingote Legendario Y buena Uy Es que es buena Uy Me paga 760 Lo que le podría sacar Si lo mejor A excelente Pero por otro lado No voy a encontrar A Va a tardar En En Llegar a alguien Ah No sé A ver amigo Dame un millón Doscientos Y hagamos trato Que no creo Que me lo vayas a dar Ok Ya se fue Se enojó Pero de todos modos No me animo A vendérselo Porque lo puedo mejorar Aún más Lo puedo arreglar Eh Que tal Me llaman Nelson Palombini Estoy aquí Con un artículo único Que seguro te gustará Como una tipo patinete Este compadre Es todo un misterio Veamos Épico Buena Ocio Tabla A ver Tu experto Le he hecho un vistazo Rápido al artículo Y dice que Está bastante seguro De que su valor Es de cuarenta y siete mil Y su valor estimado Es de cepa la verga No amiguito No me fue demasiado bien El día de hoy Chavos Este día Lo que pasa es que Ahorita tengo reparando Quiero que vean Tengamos reparando Algunos artículos Necesito un día restante Y voy a poder reparar este Y lo que pasa es que Varias de las cosas Que tengo No las puedo vender Necesito conseguirlas Necesito conseguirlas En calidad muy buena Si necesito Crearlo en calidad muy buena Y miren que tengo Algunas cosas Como este De ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el? Este Mítico Mala Un día Ya va a estar A pelo De terminar Y yo pagué cuatro millones O sea que estamos hablando Que Uff Interesante Compra en subasta A ver No te pierdas La oportunidad De comprar Tesoros Invaluables Tenemos dos artículos En subasta Unirte Si me alcanza Vamos a unirnos Chavos No mamen ¿Qué es esta mierda? ¿Es en serio? ¿122 mil Y 40 mil? Épico Quiero pensar Que está en buena calidad ¿O no? Es que no te dicen Pues bueno Vamos a pagar Déjenmelo Mi perros Ya no pujen Cabrones Mierda No mames Estos güeyes Son tramposos Ok Ligeramente Más barato Lo compré Se veía Medio madreada La caja Así que a mí se me hace Que lo podemos mejorar Más Este muñeco Si se ve muy cuidado A mí se me hace Que ese muñeco No No Si puja a alguien Ya dejo De pujar Ahí está Vienen dos artículos Medio cacas Pero bueno Y abramos chicos Oh Yo Espera Es tuyo Este lugar Oh cielos PJ Cash Está en mi tienda ¿Quién eres? Wow Este compadre Han metido muchas actualizaciones Así que Este compadre Es completamente nuevo Para mí Este compadre Es famoso Yo creo Dice Oh cielos PJ Cash Está en mi tienda Wow A la mierda A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a darle aquí Como sorprendido A ver En serio Es tuyo Este lugar Una de mis tiendas Favoritas Y es de alguien Como tú ¿Cómo puede ser? ¿Qué quieres decir? Quiero decir Mírate Realmente No pareces Tener la habilidad Adecuada Para dirigirlo ¿Me equivoco? Siempre estás En lo correcto Como te atreves Tú no sabes Quién soy Sal de aquí Ahora mismo No sé Qué No sé Qué pasará Lo que pasa Es que luego Estos güeyes Te sancionan Te quitan dinero Todo ese pedo Vamos a ver Vamos a comportarnos Como un Fan pendejo Pues le ponemos Como siempre Estás en lo correcto Vamos a le ponemos Ponernos aquí dignos ¿Cuál será La PJ Cash? Vamos a seguirle La corriente Porque dijo Que era su tienda Favorita Así que A ver Tú no sabes Quién soy Me gusta tu respuesta ¿Sabes qué? Pongamos a prueba Lo bueno que eres Te reto A que te muevas A mi tienda favorita En el distrito Artístico Hazlo y te bañaré En dinero No es broma A ver Oh Qué interesante Me gusta tu respuesta ¿Sabes qué? Pongámonos a prueba Lo bueno que eres Te reto a que te muevas A que te muevas A mi tienda favorita En el distrito Artístico Distrito Artístico Y no es broma Encuentra la tienda Favorita de PJ Cash En el distrito Artístico Distrito Artístico ¿Cuál será la tienda Que sigue? Oh Y es la que sigue ¿Pero cuánto vale Esta pinche tienda? Qué interesante Terminando el día Nos mudamos chavos Yo creo Va a estar interesante esto Pero Ya las tiendas Que vienen Ya son muy caras Puta madre No sé si me convenga A ver Ey ¿Qué tal? Me puedes decir Ashley Sánchez Me dijeron Que te trajera algo Seguro te gustará A ver hermosa Vamos a ver No eres muy inteligente Colechionista Y se desespera rápido Un libro Que no se ve tan madreado Mmm 136 mil Estimado Ella me pide eso Yo te doy 80 mil Amiguita Porque yo soy Bien chingón Te doy 90 mil Ok Trato Bien Ahora El problema Es que ya estoy lleno Chavos A ver Tengo que vender Porque ya me llené Valió verga el asunto A ver Hola tú Me llamo Choli Charaefiam Estaba dando una vuelta Y acabo de ver Ese artículo Dámelo A ver amiguita Primero vamos a ver No se sabe Que tan lista eres Pero tiene una cara De estar lista Más o menos Cuida su dinero Y se desespera En chingar Así que no hay que hacerle Veamos 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 ¿Qué quieres que te venda Legendario? Bueno Joder Joder Es que no lo puedo vender Chavos Veamos Más tarde amigo Si logro vender algo A ver Hola tú Soy Chris Sánchez Me encantaría Comprar ese artículo No lo dejaré Aquí Veamos Épico Buena calidad Vamos Un trato Págame 600 Si es tuyo 550 No está mal 570 No estoy totalmente a favor Pero aceptaré Vientos A ver Hola Me llamo Sean Yur Me gustaría comprar Esa joya de ahí Lo he buscado por años Es bastante Te engaño el vato Pero tiene hasta lingotes de oro O sea Que pedo Legendario muy buena 976 mil Aquí hay varo Aquí hay varo Él me va a dar un millón Este compadre Está dispuesto a darme Dos Ahí ya le iba a cagar Dos millones Porque es chido No lo sé No gracias Nos vemos Puta madre Como tenía lingotes Pensé que iba a aceptar Piché cabrón codo A ver Hola Me llamo Anna Klein Estaba limpiando La casa Cuando encontré Ese pequeño tesoro Estoy seguro De que te encantará Bueno Ahora si lo puedo comprar A ver Tacaña Coleccionista Y desesperada 65 mil No A ver Que hay Me llaman Walter Falcone Estoy pensando En comprar Esta joya De ahí Me lo venderías Veamos No es muy inteligente El wey Es medio Tacaño No es de los que se desespera Legendario Muy bueno Un millón A él me daría A él me daría esto Y es la estimación Exacta De lo que me daría Este wey Sabe lo que compra Pero no Buenos días Me llamo Tao Fusi Me encantaría Ese artículo Que está ahí Que dices No es No es muy listo No es muy No es muy Tacaño Y es de los que se desespera Épico Muy bueno Hagamos un trato Wow Me está dando el doble De lo que yo pagué A ver Que tal si le subo Un poquito más 530 amigo Y es tuyo Perfecto Buenos días Me llamo Gohouse Ángel Quisiera darte Un artículo único Necesito un préstamo Ok No es coleccionista No se desespera Y es de los que cuida Su dinero Veamos Es un artículo Que vale 88 No gracias amigo Y pues bueno chicos Veamos Restauración De Mitchell Acaba de Terminar su trabajo En la tabla Con el nuevo De colección El nuevo precio Estimado es de 770 mil Restaurador Ned acaba de Terminar su trabajo En el robot El juicio El nuevo precio Estimado es de 8 millones 400 mil Me gusta Ya terminaron Los dos Así que ahora Necesito reparar Fíjense que me han querido Comprar mucho Me han querido Comprar mucho Esta madre De aquí La tengo en buena No Aunque me conviene Reparar lo que tengo Me conviene Reparar lo que tengo En En mala calidad Oye No tengo nada En mala calidad A la verga Mi tienda Es pura pinche Tienda chingona Solo tengo esto En terrible Pero esto en terrible Yo pagué muy poco Así que no creo Que valga tanto Una vez mejorado Pero bueno Vamos a mejorarlo Chingue su madre Voy a pagar 93 mil Y me tomará 4 días No sé Que tan rentable Sea Pero Es que a lo mejor Si aumento Un billete Bueno Vamos a repararlo Chingue su madre También el que me Me pedían Muchos Este chavos Así que Este termina En 2 días Y vamos a ver Si me alcanza Para cambiarme Al 20 millonzotes Chavos 20 millonzotes Y voy a pagar 300 mil Semanal Ni pedo Vámonos Nos pasamos Al distrito Artístico Ahora Ahora si que Como en el día anterior Es donde me acaba De mandar el vato Diciéndome Que si me voy Al distrito Me va a dar Buen billete Decidí irme Luego Luego Al distrito Artístico Porque pues a lo mejor Tenemos chance De que nos den Un dinero Uno nunca sabe Ahora falta ver Que cumple el vato Y que realmente Vaya A la tienda Ahorita que ya estamos En el distrito Artístico No vi Las mejorías Que tenemos En distrito Artístico A ver Espacio para clientes 9 Espacio para empleados 7 Ah Ya tenemos Otro empleado Oh Que genial Pero a ver Déjenme ver Que me conviene Es que Es que no estoy seguro No estoy seguro Que me convenga Necesito otro empleado Un falsificador No Porque yo soy De los honrados De los chidos Del buen pedo Un experto Para contratar Los expertos Pueden analizar Los artículos Para cotizar Ok Empleado Para contratar Los clientes Pasivamente Ganarás carisma Perfilador El perfilador Son grandes detectives Ellos conocen A la gente No Yo creo que no Yo creo que voy a abrir Ahorita Hola Tú Soy Betty For Quisiera este artículo En verdad Lo quiero A ver Amiguita hermosa Eres No eres No eres No es ni inteligente Ni burra Es más o menos Muy tacaña Y coleccionista Pero como no tiene Tanto billete Muy buena 205 mil No amiga No No Bueno Es tacaña Así que supongo Que está bien 350 mil Dame Tengo que sacarle algo No Esta amiguita Ni siquiera le llega A lo mínimo Que hay Me llaman Jack Poloscua Realmente necesito Comprar esa joya De ahí En verdad Lo quiero A ver Amiguito Bastante tacaño No es coleccionista No se desespera Y vea Disco de vinilo Legendario Muy bueno Yo pagué 105 mil Y la estimada Es de 200 290 mil Ya desde aquí Empezamos bien Porque estamos casi En la estimación Lo que me está dando Este compadre Amigo Dame 350 mil Porque necesito Abrir espacio Te lo voy a dejar No tan caro Perfecto No le saqué Demasiado Pero Algo es algo A ver Buenos días Soy Fran Yo Quiero ese Artículo Que está ahí Tengo efectivo Es muy pendejo Este compadre No es tacaño Y es de los que Se desespera Legendaria Muy buena Yo pagué 309 mil De 770 mil Ok Oh Hablas mi idioma Brody No voy a ser Malo Un millón Exacto Ya que veas Que soy bueno No te saco tanto Ey Que tal Me puedes decir Mar Lexter Acabo dando vueltas Si acabo de ver Ese artículo Listo para aceptar Mi dinero Depende amigo Depende De que me compras Ok No se desespera No colecciona Es medio tacaño Y es medio inteligente Este güey es medio a todo Épico Bueno Un robotito Que yo pagué 55 mil Hagamos un trato 73 mil A ver Dame 90 Dame 80 mil Amigo Ya te lo dejo Te lo dejo Casi no 90 mil Ja Ese artículo Es falso Uy 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 Necesito un Lementadista Creo que ya No quiero Yo pensaba Que tu reputación Era mejor Que esto Me retiro Joder Y saben Lo que eso significa A tirar Esa madre Que hay Mi nombre es Malcom Schreiber Encontré Algo Cuando revisaba La cochera Ahora Tu me bañarás Con tu dinero A ver Amiguito Ok Medio inteligente No muy tacaño No es coleccionista Y es de los que se desespera Rápido Bueno Épico No compadre Sabes que no quiero Comprar esas madres Buenos días Me llaman Erich Acabo de enamorarme De ese artículo Me lo venderías A ver Este vato es bastante Inteligente No es muy tacaño Pero cuida su billete Y Se desespera Rápido No amigo Esta madre es falsa Así que no Hola Mi nombre es John Friday Acabo de ver ese artículo Lo he buscado Por años A ver Esta amiguita es rica Se desespera rápido Coleccionista Bastante tacaña Y no se sabe Que tan inteligentes Pero tiene cara De ser muy lista Legendario Muy bueno 976 mil Wow Pues se lo debería De vender Me voy a arriesgar A ver 50 mil Más Perfecto Si le sacamos Buen billete Esta amiguita Lo primero Lo primero que hay que hacer Es deshacerme Del artículo falso Que tengo ahí Porque yo no quiero Artículos falsos De mierda Yo no vendo eso Soy 100% honrado Y como era para vender Acá está Para tirar Si Así ya hago un poquito De espacio A ver Empleado para contratar Perfilador Experto para contratar Restaurador Es que no se Yo tengo puro restaurador A mi Ah El máximo alcanzado Ya no puedo tener Restauradores Pues fíjense Que me darían ganas De conseguir Un elementalista Experto para contratar Ya no puedo contratar Más de 3 De un mismo El elementalista Me gustaría Porque es el que Se les olvida A las personas Por si la llevo A defecar No estaría mal Un perfilador De grandes expectativas Experto para contratar Restaurador Empleado para contratar Pues bueno Yo creo que no No tengo nada Aquí que me interese A ver Hola Me llaman Johnny Que onda Johnny Encontré algo Bastante interesante A ver Vamos a ver Este vato Es normal La persona es normal Bastante tacaña Y colecciona Epico Bueno A ver Tu experto Le echó un vistazo Rápido al artículo Y dice que Él no tiene Ni idea De su precio Tú continuarás Pagándole De todas formas A ver Hagamos un trato Ahora Ahora él me está Cobrando Doscientos quince mil Bueno eso es bueno Por lo menos Tener idea De lo que me están Vendiendo Ciento cincuenta mil Doscientos cincuco mil Ciento sesenta mil Ciento setenta mil No lo sé No lo sé Ciento ochenta No estoy convencido Bueno Son ochenta mil Hola soy Bradley McFarlene Quisiera darte Un pequeño tesoro Estoy seguro De que te encantará Y el otro desgraciado Vine para acá Y no me ha dado nada A ver Este vato Es bastante listo Muy tacaño Y no es coleccionista Uy Carraso eh Autodeportivo creado En dos mil doce Perteneció al Belé Progresa mítico Calidad buena Nunca has obtenido Este artículo Antes de comprar Vamos a ver Tu experto Le eche un vistazo rápido Dice que no tiene Ni idea No va a ser Que me venda algo falso Vale verga Y esto Esto si me va a doler El otro muñeco No me dolió mucho Que fuera falso Porque me pagué una mierda Pero si me va a doler Pagar por este Y que Y que Me vaya a joder A ver Te doy ochocientos mil No se No Mierda Necesito el puto Elementalista Ah Que asquerosidad Eh Que tal Mi nombre es Willa Ford Gané un artículo Único Seguro que vas a Querer comprarlo Bastante tacaña Se desespera Rápido Y no es Coleccionista Estimación Doscientos cincuenta mil Ciento cincuenta mil Esto es Gracias Muy bien Amiguita Que hay Me llamo Dirk Simons Estoy aquí Por ese artículo De ahí Lo he buscado Por años Muy pendejo Con un tacaño Y no es coleccionista Buena y épica Yo pagué Ciento ochenta mil Dame trescientos mil Y es tuyo Compa El doble de lo que pagué No mames Ni siquiera me vas a dar Lo que vale Hola Me llaman Jennifer Estoy pensando De comprar Ese artículo Que está ahí Dámelo A ver Muy tacaña Medios onza Y Se desespera rápido Genaria muy buena Yo pagué doscientos cinco Yo pagué doscientos cinco Así que quiero que me des Tres cincuenta Ni siquiera es mucho amiguita Es un precio aceptable Que está listo Ciento ochenta y seis mil No me quieres dar Ni lo que yo pagué No estás loca Hola Mi nombre es Bel Gainsborough Acabo de ver Ese artículo Que está ahí Lo he buscado Por años No es muy lista La amiguita No es muy tacaña Y es de las que se desespera Rápido también Armadura vieja Decorada Creada Necio Un green Épico Y muy bueno Ok La estimación Ahora me trecientos cincuenta Necesito Hacer espacio Perfecto ¿Qué hay? Me puedes decir En la En la Drump Me gustaría comprar esa joya de ahí Apuesto a que me lo quieres vender A ver Muy tacaña Y coleccionista Eso de muy tacaña Y coleccionista No se llevan bien Épico Y muy bueno Estimación Dame doscientos treinta mil Cien mil Cien mil Más de lo que vale Ah Doscientos mil Yo digo que Ciento cincuenta y cuatro mil No amiguita Sáquese Sáquese Restaurador Sí le acaba de terminar Como muy fino Setecientos treinta mil El dueño No ha recuperado Su artículo De Poker Force Ahora es tuyo Poker Force ¿Qué es esa madre? A ver ¿Cuál era el 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 Poker Force Uuuu No lo recuperó Muy bueno Legendario Bueno Vamos a pasarlo A excelente calidad A ver Déjenme ver Necesito Mentalista Para contratar Los mentalistas Pueden hacer Que las personas Olviden la última Contratado Viejo Contratado Ya tenemos Mentalista Chicos Ya la podemos Defecar una vez Y no pasa nada Eso me gusta Hola tú Mi nombre es Alfred Chau Quiero comprar Ese artículo Que está ahí Tienes que venderlo Depende amigo Depende Bastante inteligente Bastante Tacaño Y no se desespera Nada Así que este voy Aguanta Aguanta vara Yo pagué 150 Ah Dame 300 Dame 300 300 mil Eso es Gracias Muy bien Amiguito Hola tú Me puedes decir Buda Grewski Estaba limpiando La escena Del crimen Cuando encontré Un artículo único Mira Échale un vistazo A ver Este amiguito Tiene cara de asesino Hijo de tu puta madre Es el cráneo De tu vieja ¿Qué pedo? A ver No es muy inteligente El wey Bastante tacaño No se desespera No colecciona Así que Veamos Viejo cráneo dorado Creado En 1618 Rareza épico Condición buena Categoría hogar A ver El valor Es de 63 mil No mames 63 mil Compa Bueno Pero es que Tampoco tengo Muchas cosas No Mejor no Uy Aquí llegó El pesado Amiguito Mío ¿Qué hay? ¿Me puedes decir? El wey Cado Estaba Viendo Esa joya De ahí Apuesta Que me lo quieres Vender A ver Muy pendejo Muy codo Coleccionista Es coleccionista Y con ese billete Y es de los que Se desespera rápido Pero yo tengo Mentalista Por si la llego A cagar Estimado De 18 millones Uy Aquí recupero Lo que Aquí recupero Lo que invertí En la nueva Tienda Aquí recuperamos Hagamos un trato A ver La estimación No sé No sé si sacarle 30 millones No sé si sacarle 30 millones 12 millones Más Para la cantidad De dinero No está mal Se desespera Pero si se desespera Tengo el mentalista Así que Yo creo que 30 millones Si le saco ¿No? Lo dices en serio Ni de broma ¿Qué tal 21 millones? Bueno No está mal Porque yo pagué 13 No está Del todo mal Pero a ver Lo puedo sacar Tal vez un poquito más ¿Qué tal 24? Yo digo Que 21 Yo digo Que 23 Creo que Puedo aceptar La oferta Perfecto Chicos Sacamos 9 millones Es de ganancia No está mal Me hubiera gastado Sacar los 30 Pero pues también No me iba a arriesgar ¡Oh! Miren nada más Este guantelete A ver Vamos a ver Esta amiguita Es muy lista Se desespera rápido Y lo demás Es un misterio Ese guantelete Y esos guanteletes Son ese Sí, miren 2 millones Ay, sí Es bueno Necesito ver Que no crea Él no cree Que sea falso Su valor Es de 2.7 Y el estimado 2.8 Oh, sí Es muy bueno Porque está en malas Condiciones Chavos Esta madre Lo necesito Sí o sí ¿Sabes qué? Amiguita No me voy a poner Rebelde Ni mamón 2 millones Este doy Creo que es bastante No, de hecho Creo que es poco Creo que se va a enojar Ah, pero es empeño De todos modos Lo que se aceptó Uy, se aceptó Bien A ver A ver ¿Qué hay? Me puedes decir A ver ¿Qué hay? Me puedes decir Walter Henrich Realmente necesito Comprar esa joya De ahí Lo he buscado Por años Muy tacaño Muy tacaño Y no es de los que se desesperan No es coleccionista Y listo Legendaria Muy buena Yo pagué 205 ¿Tú cuánto me das? ¿Cuánto espacio tengo? 12 Puta madre 12 A ver Dame 320 mil A ver No ofendas ¿Qué tal 200? No, compa ¿Qué tal tú? Mi nombre es Laurence Tureo Quiero esa joya de ahí Lo he buscado por años Bien, 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 bien Coleccionista medias Veamos Épico Muy bueno Pinche muñequito Topedorro ¿Sabes qué, compadre? Te lo denden 50 mil Soy chido Creo que puedo aceptar la oferta Perfecto Y pues bueno, chicos Ya estamos Día del concepto Consejo Necesito comprar Chavos Es que Ah, puta madre Ahora que me acuerdo Hay un momento en el que podemos comprar Y no compré Necesito comprar Porque ya se me están acabando las cosas en la tienda Publicista para contratar Y pues bueno ¿Has observado de cerca la bola de cristal que tienes por la entrada? No Me alegro de oírlo Si yo fuera tú No lo haría Según un colega mío Te evitarás muchos problemas ¿Por qué? Mi colega cree firmemente que la bola de cristal predice el futuro De una dimensión paralela similar a la nuestra Pero diferente que... Pero diferente El resultado es que predice un futuro falso Algo que no ocurrirá realmente en nuestra realidad Y ni siquiera sé qué pinche bola ¿Dónde la veo? ¿No la veo? Ah, es esta Aquí está, miren Creo que es esa Claro A ver Ridículo, ¿verdad? Eso es lo que le dije a mi colega Pero siguió hablando de multiversos y paradojas interdimensionales Lo único que pude hacer Para que dejara de hacerlo Fue venir aquí y advertirte ¿Qué pedo? Voy a pagarle por... Ok No pasa nada Pero esto me da mala espina De que algo raro va a pasar con esa madre Pero bueno A ver, ¿eh? ¿Qué tal? Me llaman Miles Lagam Miles Saglam Estaba viendo ese artículo Tengo efectivo No es medio tacaño Es coleccionista Veamos, amigo, ¿qué me quieres comprar? Legendario, muy bueno Ok Uy, me quieres dar 900 mil, compadre Este compadre no es... Un millón cien mil Eso es, gracias Perfecto, compadre A ver, buenos días Me puedes decir Patrick Will Wolof's Wits Encontré un pequeño tesoro Cuando revisaba el baño Puede ser tuyo por un precio A ver, amigo Coleccionista No es tacaño Y es medio inteligente Sí, yo necesito comprar Porque tengo... ¡Ay! 8 millones ¡Uh! Él no cree que sea falso Ok Como voy a pagar un billete Tengo que revisar que no sea falso Así que lo que me interesaba es esto Estimado Es de 8 millones 900 mil Y puedo pagar hasta 7 millones 800 mil ¡Wow! ¿Es en serio? ¿Me lo deja en 5 millones 500 mil? No le muevo Se lo compro a él Se lo compro Porque tengo... Tengo al... Al otro vato Pero por andar de mañoso Me puedo meter en pedos Y de por sí ya la oferta Es bastante tentadora Hola tú Mi nombre es Waldo Hernández Conservé un pequeño tesoro En mis bolsillos por años Seguro que vas a querer comprarlo A ver, amigo mío Medio tacaño No, de hecho no Es bastante normalón Y... Coleccionista Arma renacentista Creada en 1386 Épico y bueno Vale 31 mil Amigo, te doy 1 y si quieres Te doy 21 y si quieres No voy a comprar esa porquería ¡Hola! Me llamo Rick Gretzky Acabo de ver esa joya de ahí Tengo mucho dinero A ver... Vamos a ver tú mucho dinero No es muy tacaño Es normal Legendario Muy bueno Un jarrón Que a mí me costó Un millón Ah, me vas a dar Me vas a dar justo Lo... Lo... No, está bien Está dispuesto a darme justo La estimación Exacta Yo pagué Voy a ganar 200 mil Un poquito más de 200 mil Pero obviamente Yo le quiero sacar un poquito más Así que dame 250 mil Lo que sea Acepto Muy bien, amigo Buenos días Me llamo Rick Frank Tengo un... Tengo aquí algo Necesito un préstamo Para empeñar A ver, amigo Eres bastante listo Veamos Es de 240 mil Él no cree que sea falso Ah, me pide 140 mil Bueno, yo te doy 130 mil Porque soy chido Ok Hola, me llaman Yao Stone Aquí tengo un pequeño tesoro Necesito empeñarlo Bastante tacaña Bastante lista De las que se desesperan Y no es coleccionista Tú continúas pagándole De todas formas Uy, un millón No está mal, eh Un millón y medio Un millón trescientos ¿Qué dices, amiga? Te aviso que no llegaré A más de un millón quinientos mil Un millón quinientos mil, chavos Es buena Mítico Pues bueno Vamos a cerrar el trato Solo porque no tengo muchos artículos Ok El restaurador acaba de terminar Puta, no Vi los nuevos precios, chavos Qué pendejo Ya tengo dos libres Dos, dos vatos que reparan libres Vamos a reparar el guantelete Del infinito Este ya está Este, este ya lo tenemos reparado Muy buena Buena, buena Yo necesito reparar algo Que esté Es que todo lo que yo tengo Está en buena Está en buena Pues repara esta mierda Ok Ya lo estoy reparando Esto está empeñado Y no lo puedo reparar No, pues valió verga el asunto, chavos No puedo reparar Subasta de almacén Tengo Siete espacios Subasta de almacén No habrá una estimación De valor del inventario Tienes el valor suficiente Para unirte Nuestro equipo descubrió Tres artículos interesantes Asegúrate Si, si tengo el espacio Vamos a ver Que tenemos Tres artículos nuevos, chavos Vamos Muy interesante El precio inicial Es de un millón dos Un millón ciento veinte mil Ok Me gusta, me gusta Solo espero no salir perdiendo Porque voy a gastar un billetón Pero Solo espero no salir perdiendo Un millón ¡Hijos de fruta! Eh, ¿qué dijeron perros? Esto tiene que ser mío ¡Hijos de fruta! No, estas cosas sí están caras, eh ¡A huevo! Es de Miguelito A ver, veamos qué compré Esta está en muy buena Está en buena Esta está en buena Y esta está en muy buena Así que vamos a repararlo Y vamos a abrir, chicos Nuestro último día A ver ¡Uy, amiguita! A ver, ¿qué hay? Me llamo Nilay Owen Olen Me encantaría Ese artículo Apuesto a que lo quieres Librar de ello A ver, esta amiguita No es ni lista ni burra Es más o menos Se desespera rápido Bien Legendario Muy bueno Estimación de 15 millones ¡Wow! 15 millones A ver No sé por qué Pero me late que No voy a poder sacarle 25 millones, ¿verdad? Este, estoy pensando En 20 millones No está mal Es un billete grande Que yo le saco No está mal A ver ¿22 millones, amiguita? Yo diría 21 21 con 500 mil Ni tú ni yo 21 con 500 mil ¿Qué tal si yo digo 21? O sea que de 21 O sea que de 21 no sale No sé si venderlo Es que si es un billete Les vendo en 21 Yo lo vendí Pongan ustedes en 9 mil Saco 6, 7, 8, 9 Alrededor de 12 Poco más de 12 millones Voy a sacarle Ni quieran o no Si es bastante Está bien, amiguita Se lo vendo en 21 Tú ganas A ver A ver ¿Qué hay? Me puedes decir James Newell Tengo un artículo único ¿Qué piensas, amigo? Esa bicis se ve de la verga Bastante inteligente Bastante tacaño Y coleccionista A ver Bicicleta de carreras Creado en 1996 Conectado a un importante evento Rareza épico Bueno 174 mil Eh, bueno Te doy Te doy 100 mil ¿210 mil? ¿Es en serio? No, sáquese Hola tú Me llaman Joan Fitz Acabo de ver Ese artículo que está ahí Dejaré que él lo pienses Es un misterio Esta amiguita No se sabe Qué tan inteligente es Muy tacaña Y coleccionista Y no es de las que se desespera O tal vez sí No se sabe Libro medieval Ok Épico Muy bueno Yo pagué 90 mil Ella me da 148 mil No estaría mal Quiero deshacerme de Dame 150 mil Amiguita Ya es tuyo Perfecto Buenos días Mi nombre es Margaret Messi Realmente necesito comprar Esa joya de ahí Deberías considerar Vendérmelo Bastante No Es de las que ahorra Cuida su dinero De las que se espera rápido Recuerda 37 mil 37 mil Y me quiere dar 44 mil Dame 47 46 mil Y es tuyo Ahí me pase Bueno Bueno Acepto Hola Tú Mi nombre es Charlotte Duman Me he prestado Un pequeño tesoro Puede ser tuyo Por un buen precio Amiguita Necesito algo caro Algo caro Muy tacaña Inteligente a medias Está 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 2 2 Ok Épico 270 Él no cree que sea falso Épico 265 mil 265 mil 265 mil Dame Te doy 175 mil No mames ¿Es en serio? No Sáquese Ey ¿Qué tal? Soy Patty Uber Estoy aquí Con algo de ¿Qué piensas? Bastante burra Medio tacaña Y de las que se desespera rápido Mítico Terrible Uy 435 mil Él no cree que sea falso Uy Hagamos un trato Me gusta porque es terrible Lo único malo es que La desgraciada Me lo quiere vender No, 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 no Amiguita 400 mil Es tuyo Perfecto Lo que pasa es que Como está en terrible Creo que sí lo vale Le voy a sacar un billetín A ver Buenos días Soy Penny Croc Estoy aquí Con algo Estoy seguro Que te encantará A ver No se sabe Que tan lista es Algo tacaña Lo normal Ahorrativa Y colecciona 90 mil Estimación No amiguita No me quiero llenar De puras cosas Muy baratas ¿Qué tal? Ey ¿Qué tal? Le llaman May Amidala Estaba dando una vuelta Y acabo de ver Esa joya de ahí ¡Dámelo! A ver Bastante lista Bastante tacaña Y se desespera rápido Buena legendario Muy bueno Yo pagué 5 millones 500 mil Y la estimación Es de 7 millones 800 mil Ahora Uy Ella me da 7 millones Cerquita de la estimación Ganaría más De lo que yo invertí Que no sería Una mala compra Una mala venta Sí Pero Necesito sacarle más 9 millones Oh Perfecto Hola Mi nombre es Magnus Avernati Estoy pensando En comprar Esa joya De ahí De verdad La quiero A ver Coleccionista Y no se desespera Y todo lo demás Es un milagro Mi misterio Legendario Y buena Oh Ya me va a dar Bastante Me va a dar Más del mínimo Amigo Dame 900 mil Es tuyo A ver 880 mil Bien amigo Perfecto Y pues bueno chicos Terminamos Una semanita más Este artículo Fue recuperado Por su dueño Se ha pagado El préstamo Y los intereses Más 60 mil Ok Ya tengo 10 de espacio Chavo Necesito Necesito Comprar más Pero esto que es Aquí es venta De subasta Y pues bueno Chavos Vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Este gameplay Ya tenía rato Que no traía este jueguito Voy a traer más gameplay De este jueguito Que me dieron ganas De jugarlo Está bastante divertido La verdad Han agregado Nuevas cositas Han actualizado Ya tiene ya Más de 6 7 meses 8 meses Que se yo Que no lo traía Al canal Y pues bueno Recuerden que si lo quieren Ven más seguido Me pueden avisar En los comentarios Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa No se me ha crecido Por favor Suscríbanse Recomiendenme Para darles amigos A ver el canal Si les gustan los juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que se oiga Muchísimas gracias Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye